Hola a todos chicos, hoy vamos a hablar de un tema súper importante para los que desean estudiar en Austria y es el tema de la visa estudiantil. Hace mucho tiempo que no les hablo sobre este tema y ustedes me hacen muchísimas preguntas respecto dónde lo pueden hacer, cómo es el proceso, cuál es la realidad de hacer una solicitud de visa estudiantil, realmente las aprueban, las niegan, qué toma en cuenta el magistrado, cuáles son los requisitos. Todo esto y más se los voy a explicar paso a paso en este video, así que si estás pensando venir a Austria a estudiar, este video te va a ayudar muchísimo. Comencemos. Lo primero que debes saber es que para hacer la solicitud de la visa estudiantil, ya sea en un consulado de Austria en el exterior o en el magistrado 35 acá en Viena o en cualquier ciudad de Austria, necesitas ya la admisión de la universidad o dependiendo del caso, necesitas ya la inscripción de la universidad. Y solo cuando ya tengas esa respuesta que es un Bescheid, que es tu carta de admisión y ya sepas cuando vas a venir a hacer los pagos, a la inscripción y todo, es que tú puedes planear venir a Austria a solicitar la visa si tu país lo permite y si no, entonces a través del consulado de Austria en tu país. Otra cosa súper importante es que vas a hacer la solicitud cuando vas a comenzar el semestre en la universidad o el año incluso, porque hay carreras que son por año. Por ejemplo, a mí me admitieron en febrero, pero ya sé, yo voy a comenzar el semestre en octubre porque es para invierno que voy a comenzar. Entonces no te puedes venir desde marzo porque en octubre es que comienza tu semestre y el magistrado no te va a aprobar una visa seis meses antes o ocho meses antes. Esto también es súper importante que lo sepan porque también veo muchos casos de personas que vienen mucho tiempo antes y el magistrado les da la mala noticia de que no pueden hacerlo así. Otra cosa importante que debes tomar en cuenta. Tu carrera es la que va a definir los requisitos y lo que sea de tu carrera no tiene nada que ver con la visa. La visa la maneja las autoridades de migración en Austria, que en este caso sería el magistrado 35 en Viena, en otras ciudades lo manejan otras instituciones, en el exterior el consulado de Austria en tu país. Y lo de tu universidad es otro trámite que lo maneja la universidad correspondiente, la Univin, Teuvin, Boku o la que sea. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Muchas personas tienen la confusión de que entonces en la solicitud de la visa me van a pedir el alemán o me van a pedir entonces las notas. No, el magistrado no te pide los requisitos de la solicitud de la admisión de tu carrera, sino que son requisitos propios de una visa. Debes saber cuáles son. En los requisitos generales les podría hablar, por ejemplo, de una carta de admisión si lo vas a hacer ante el consulado y si lo vas a hacer ante Austria, entonces sería tu estudia en Blatt y tu estudia en Bestetigo. Estos son requisitos súper importantes porque si tú no los tienes, no puedes solicitar la visa. Y aquí me voy a volver a pausar porque estos dos documentos te lo da tu universidad solamente cuando ya has venido personalmente, has pagado la matrícula, has firmado y ya tú eres oficialmente un alumno de la universidad. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes una admisión, pero no tienes estos documentos que te dan la UNI solo cuando ya vienes a pagar, a formalizarte, entonces no puedes solicitar una visa solo con la admisión directamente aquí en Austria. A lo mejor el consulado en el exterior, si tú la aceptes, solo tendrías que preguntar en ese consulado porque cada consulado en distintos países lo maneja diferente. Debes preguntar con ellos cómo es. Sin embargo, yo me enfoco más en el tema de Austria porque yo trabajo acá en Austria y en el área legal y por eso es que me enfoco más en los temas acá. Si tú lo vas a hacer directamente aquí porque tu país te lo permite, entonces es súper importante que tengas tu carta de inscripción y de que comienzas el semestre. Esa es como la traducción de esos dos documentos. Estudia en Blatt, Estudia en Bestetigo. Otro punto importante que deben tomar en cuenta y me pregunta muchísimo. ¿Puedes trabajar en Austria siendo estudiante? Y la verdad es que sí. La visa de per se no trae un permiso de trabajo ya autorizado. Si tú deseas estudiar en Austria y a la vez trabajar, debes saber que lo primero que debes hacer una vez tengas la visa, solo cuando tengas la visa sin visa, no puedes trabajar en Austria como estudiante, ya con tu visa en mano aprobada por un año, tú empiezas a buscar trabajo y la empresa que te quiere contratar te va a solicitar un permiso de trabajo y es así como siempre y cuando la empresa te solicite un permiso de trabajo ante el organismo correspondiente y te lo apruebe ese organismo, solo en ese momento es que puedes empezar a trabajar. La empresa quiere que tú empieces en dos semanas o en un mes, hacen la solicitud y ya tú, como hicieron la solicitud, tú puedes empezar en un mes. No, hasta que no te llegue el documento oficial del AMS donde diga que usted tiene un permiso aprobado como estudiante extranjero en Austria de trabajar con McDonald's 20 horas diarias con tal salario, no puedes comenzar a trabajar por más que la empresa quiera, por más que la empresa te diga sí, empieza ahorita, no importa. ¿Por qué? Porque caerías en errores legales y te multarían a ti y multarían a la empresa. McDonald's no caería en esto porque tiene muy buenos abogados y sabe que esto no se hace, pero es solo un ejemplo. Las empresas deben estar asesoradas. Muchas empresas, la realidad es que no están bien asesoradas porque hay empresas que son chiquitas, startups, hay restaurantes chiquiticos que aprendan a abrir. Yo ya salí un restaurante y quiero contratar a alguien y no sea de leyes. Es normal que los emprendedores a veces no sepan de las leyes locales. Contratan a un extranjero sin saber cuál es el proceso y se meten en problemas ellos y el extranjero. Entonces estén muy pendientes y no confíen 100% en sus empleadores en este tema. Asesórense, busquen temas, la información respecto a los contratos de extranjeros estudiantes en Austria para que sus contratos estén ajustados a ley, estén inscritos en los organismos correspondientes y estén cumpliendo todo como es porque si no les puede acarrear multas o incluso la suspensión de su visa. No es ya tener el permiso de la EMS y me fui, ya empiezo a trabajar mañana y ya. Tienes que estar reportado ante el seguro social como que estás trabajando. ¿Por qué? Porque si no, entonces también estás cayendo en irregularidades legales y también te cae multa a ti y a tu empleador y ya les he dicho que por ende incluso la suspensión de portación de tu visa estudiantil en Austria. Entonces esto pasa muchísimo en el bufete. No se imaginan la cantidad de casos que hemos tenido y incluso de yo incluso de amistades, de conocidos que sin saberlo empezaron a trabajar. Si tenían permiso, pero no estaban inscritos en el seguro social como estudiante que trabaja y al tiempo se dieron cuenta en el seguro social y les cayó aquella multa. Entonces pendiente. Otra cosa súper importante que el permiso de trabajo de estudiante se debe renovar cada año. Señores, esto se los dije en un video hace mucho. Qué bueno que me acordé de esto en este momento porque pongan su alarma en el celular. ¿Cuándo me aprobaron este permiso de trabajo? Hoy, 31 de agosto. Hoy es domingo 31 de agosto. Bueno, hoy me lo aprobaron, me enviaron mi permiso. Ese permiso va a vencer en un año. Tú debes poner tu alarma en tu celular de que por lo menos dos meses antes de que se te venza, es decir, junio, mitad de junio por ahí, ya puedes empezar a hacer la renovación de tu permiso de trabajo. Señores, esto lo hace tu empleador, no tú directamente. Antes lo podías hacer tú. Hoy día debe hacerlo tu empleador y debes estar piqui encima de tu empleador. Ya lo metiste, ya lo metiste, ya lo metiste, por favor, porque los empleadores se olvidan. No saben cuánto nos ha pasado que los empleadores le han dicho a sus trabajadores, sí, ya lo solicité, no te preocupes. Y resulta que no solicitaron, se les olvidó a recursos humanos, a quien sea que lo tenga que hacer, y el empleado estuvo trabajando ilegal después de ese permiso. Créanme que es igualita la multa y la sanción a cuando trabajabas al principio, sin seguro y sin un permiso. Para Austria, tú debes tener siempre un permiso aprobado durante el tiempo que estás trabajando. ¿Qué es la desventaja para nosotros como extranjeros en Austria que estudiamos con una visa estudiantil en Austria? Para trabajar, hay una situación que es que nadie te va a contar y es la realidad que tienes que enfrentar como estudiante extranjero que desea trabajar. Y es que el permiso de trabajo puede durar hasta tres meses en que te lo aprueben en Austria. Es decir, eso hace que las puertas laborales para nosotros como extranjeros se cierren muchísimo en Austria. ¿Por qué, Jessely? ¿Qué quieres decir con eso? Una empresa que necesite un diseñador gráfico, un desarrollador web, lo que sea, y dice, tengo un cargo, sí te quiero dar el puesto. Esa empresa recién debe empezar en ese momento que te acepta, en el cargo, empezar un proceso de solicitud de permiso de trabajo para ti y esperar, literalmente sentado, a que te lo apruebe. Y tú como trabajador no puedes empezar a trabajar, ya se los comentaba, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que pase el AMS en responderte, tú vas a estar estudiando o, sí, estudiando porque es lo único que te permite la ley en Austria. Entonces, ¿qué pasa con muchas empresas que no quieren contratar extranjeros estudiantes por esta situación? Porque ninguna empresa necesita a alguien ahorita que está en cupo vacante y esperar tres meses a que den respuesta. El AMS sí puede dar respuesta antes, gracias a Dios, a veces lo da en dos meses, un mes. Pero en mi caso, yo todas las veces que estudié y trabajé en Austria como estudiante, me lo dieron justo el día que se cumplían los tres meses. Y afortunadamente, la empresa que me contrataban, normalmente esas empresas, yo tenía un contacto ahí dentro que me estaba dando el trabajo. Y es por eso que me esperaron. Pero cuando eran empresas donde yo no tenía un contacto, era muy difícil conseguir que esperaran ese tiempo, porque las empresas necesitan un trabajador ya. Entonces, estas son cositas que nosotros como extranjeros hemos tenido que enfrentar acá y te va a tocar enfrentar si deseas estudiar y trabajar en Austria. Importante también que sepas que solo puedes trabajar máximo 20 horas semanales, no más. Si trabajas más o cualquier empleador que te diga yo te doy en efectivo, lo que sea, tienes que saber que es 100% ilegal eso. Tú puedes trabajar máximo 20 horas. Si eres bachiller o máster y cualquier hora extra que hagas y te la quieran pagar, entonces ya sería exacto. Como horas extra hay un límite que la ley sí te permite, pero no es que te pueden contratar 40 así o 38 horas porque tú eres estudiante. La finalidad principal de tu visa es estudiar. Entonces esto es importante que lo sepan y para eso estoy haciendo este video, porque son cosas que nadie te va a contar y solo lo vas a conseguir en este canal. Chicos, creo que esto sería como la información más importante que deben saber si quieren estudiar en Austria. También es importante que sepan, rapidito se los comento, la visa estudiantil dura un año, la debes renovar cada año con los mismos requisitos. Ya tengo videos al respecto por acá por mi canal sobre la visa estudiantil. Voy a ver si pronto les grabo uno solo de los temas de los requisitos y eso. Pero recuerden, la visa estudiantil se renova cada año. El permiso de trabajo se renova cada año. El permiso lo solicita tu empleador, no tú. Y el dinero de la visa estudiantil siempre lo debes volver a demostrar cada año. No es que hoy demostré. Actualmente está en unos 1.271 euros. 1.271 euros por mes multiplicado por 12. Todo eso es un calco que nosotros como asesores damos, por ejemplo, si vas con nosotros a una asesoría. Pero si no vas, si tú lo quieres hacer solo, por ejemplo, tienes que calcular cuánto pide el magistrado, cuánto son tus gastos fijos, incluyendo alquiler, todo eso. Y de eso reducirlo y sumarle ese monto que te falta porque vas a gastar en alquiler. Es todo un tema legal que de verdad puede ser un poco más complejo de lo que uno cree. Pero bueno, si ustedes se sientan solitos porque ustedes quieren hacer su solicitud solo, lo pueden hacer, solo leer, ver a detalle todo. Y por favor, siempre, como siempre les digo, chicos, de corazón se los digo dos cosas que ahora las voy a empezar a recalcar en mi canal. Si eres latino y vives en Austria y me estás viendo o estás empezando a tramitar todo para venir, por favor, ten en cuenta que venir a Austria es un país hermoso, con mucha cultura, mucha educación. Ven a dar el mejor ejemplo como latino de tu país, a dejarnos bien, no a querer que ellos, a imponer tu cultura acá. Más bien a conocer, adaptarte y a respetar esta cultura porque ya he empezado a ver muchas cosas y quiero empezar por eso a recalcar a mi gente que me sigue, a mis seguidores, que hagan las cosas bien aquí porque necesitamos siempre dejar bien a nuestra comunidad porque si no nos van a empezar a rechazar en Austria. Entonces, latinos que siempre digan esos son los máximos, son súper talentosos, respetuosos, todo, ok. Por favor, si estás pensando venir, mantén la mayor de la educación, hacer todo bien y en regla. Dos, que ahora se me olvidó dos, la otra que les quería decir era que, oh Dios, se me olvidó, vieron por estar hablándoles todo esto. No, que hagan todos sus requisitos de la visa y desorganícense para que lo puedan hacer bien, chicos. Si se puede hacer bien, si ustedes necesitan una asesoría, me pueden contactar. Nosotros damos asesorías personalizadas. Si ustedes lo van a hacer solo, sentarse a leer todo, organizar su carpetica y ver las fechas de inscripción, de admisión, de comienzo de la uni y venir a hacer su aplicación o hacerlo a través de un consulado. Pero si hay formas de hacerlo bien, solo organicémonos, porque si no, nos pueden salir malas cosas, chicos. Bueno, mis amores, ahora sí, espero que estén súper bien. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Si requieren asesoría personalizada, por acá también les dejo el email. Nos vemos por mi Instagram y mi TikTok, que subo vida de mi vida, el día a día. Así que nada, yo sé que todo este contenido les va a ir ayudando poco a poco a lograr su sueño y espero verlos algún día por acá, por Austria. ¡Nos vemos!